Con el eteno, o mejor conocido como etileno, que viene siendo esta sustancia de aquí. Tiene dos carbones que están unidos con un doble enlace y, bueno, pues el resto son hidrógenos. Y la verdad es una de las sustancias más útiles en la ingeniería química. Primero que todo porque se produce un buen, son 155 millones de toneladas al año. Comparado a todo lo demás es casi 10 veces más de lo normal. Y, bueno, las aplicaciones que son típicas que usamos el etileno vienen siendo estas de aquí. Principalmente polietileno, por lo que lo conozcan. Es de baja densidad, low density, high density y el lineal de baja densidad. El que más se produce viene siendo estos de baja densidad, aunque el de alta densidad pues también es utilizado. TRO-20 por un cierto sal etilbenzeno, que viene siendo simplemente esta sustancia de aquí. Un etilbenzeno. Aquí lo pegan. El cloroetano, que también es famoso. Viene siendo... Uno, dos y el cloro. O bueno, si lo quieren ver así, C, 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 L. Y finalmente etanol. Muy poco, la verdad. Lo importante es que vienen siendo estos dos aquí, para mi gusto. Bueno, el cloroetano también porque lo pueden hacer polímero. Y bueno, continuando. La producción se hace por medio de cracking. Y bueno, hay dos tipos de cracking. El de vapor, que son estos dos, A y B. Que vienen siendo el etano y el de vapor. O nafta y vapor. O el cracking catalítico, que bueno, como su nombre lo dice, necesitamos un catalizador. Y este es más típico en la extracción de gas y petróleo. Entonces este es más directo, pero necesitamos tener un catalizador. Y bueno, aquí tenemos una forma en que se produce también. Es el etano. Digamos que este es el A, es el etano. Es el calor y vapor, obviamente. Y lo que voy a estar haciendo es simplemente estos de aquí. Bueno, este de acá son los que están reaccionando. Estos dos hidrógenos se van a salir. Entonces este enlace de aquí tiene que reaccionar con este enlace. Es el que está formando aquí. Y el hidrógeno sale. Y bueno, más rápidamente estos videos los voy a poner, lo hago. Ahí tengo ya unos más o menos de cómo funciona el cracking catalítico. Y el cracking térmico. Pero bueno, digamos que tenemos una cadena de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente, cuando tenemos calor, vapor. Generalmente se va a romper en 2. O incluso en 3. En este caso fueron 2. Un propano y el etano o etileno. También pasa con cadenas un poco más largas. Por ejemplo, este de 10. Aquí conseguimos 1, 2 y 3 elementos que son mucho más útiles. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Estoy diciendo butano. Más útil que este de acá. Industrialmente hablando. Y finalmente, hasta acá se ponen unas cadenas ya muy exóticas. Con catalizadores. Los podemos convertir aquí en el etileno. Y otros compuestos. Típicamente. Y por lo general también soltamos un poco de hidrógeno. Y eso es más que todo lo del etileno. Es muy, muy importante porque yo digo que el polietileno en sí es la aplicación más grande que tiene esta sustancia. Y si no conocen, la mayoría de los empaques están hechos o con polietileno o con poliéster. Entonces, ahí más o menos para que vean de dónde viene este plástico. Y si no dicen, lo tienen más terrain como gasolina. También la mayoría de los empaques están hechos y con poliéster.